Dime, ¿qué es lo que es? Tranqui, tu sabes como es? Nada, 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 tu sabes, viento, viento a ver tu trabajo Si, yo estoy en eso, yo estoy en eso Le falta una cuanta cosita, la línea, tu entiendes? Veo que es la línea, como que está un poco de guía No, yo estoy trabajando, todo esto se requiere mal, tu sabes No, no es que, no entiendes lo que yo me entiendo No, no es que le falta algo a la línea, por favor, la belleza Oye, pero ven acá, mi hermano Tú eres pintor, ¿qué tú ves? Porque esto es nada más de viento Y que está todo está hablando, hermano Oye, cállese, mi hermano Oye, cállese, hermano, no te me alteres Oye, no te me alteres Oye, no te me alteres Oye, ¿qué es lo que te voy a hacer? Oye, ¿qué le falta el cuadro? Tú dame tu tiempo, tú dame tu tiempo Yo no le puedo la mano Yo le puedo la mano Oye, no te me alteres Sí No te me alteres No te me alteres No te me alteres